Senadora Laira Sanzores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Presidente, senadoras, senadores, distinguidos visitantes, galardonada. En este acto lleno de solemnidad y que seguramente habrán ditirambos hacia la mujer, lo que quisiera escuchar el pueblo de México es que el Senado se pronuncie con firmeza respecto a la violencia sufrida por mujeres, hechos reprobables que tienen que ver con el quehacer del gobierno. En el centro de esos cien mil desaparecidos de los que habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, está el dolor desgarrador de mujeres madres, mujeres esposas, mujeres hijas. Y de acuerdo con el Inegi, siete mujeres son asesinadas diario en México. El mejor homenaje que podríamos rendir a las mujeres es tener una actitud en este Senado más enérgica para exigirle al gobierno frene la violencia que, como señala la Comisión Interamericana, nace de la autoridad del Estado, llámese Sedena, llámese PGR, llámese personal penitenciario, policías. Somos un Senado omiso. Aquí mismo no se practica la equidad. Presenté un punto de acuerdo exhortando a Peña Nieto para que implementaran acciones afirmativas que incluyeran más mujeres en su gabinete. ¿Y qué creen? Que me lo aprobaron. Pero ¿y qué pasó? De las cuatro que teníamos, ya nomás nos quedan tres. Se fue Mercedes y llegó José. Como verso. Ninguna senadora es coordinadora de fracción parlamentaria. En el Congreso, solo Morena tiene mayoría de mujeres y solo Morena tiene una mujer coordinadora de fracción. Eso sí, en el Senado, son mayoría en las comisiones de protocolo que acompañen al embajador, que lo traigan, que lo lleven, pero no las consideran en los espacios de decisión. Y al personal de limpieza de esta Cámara, en su gran mayoría mujeres, se les explota y se les trata como esclavos para vergüenza de todos nosotros. Tiene razón Peña cuando dice que el informe de la Comisión Interamericana no corresponde a la realidad. Es verdad, lo que vivimos es aún más dramático. ¿Cómo se atreve el gobierno a contradecir lo que todos sabemos sobre casos de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios, del aumento de la trata, de las corrupciones en los penales, corrupción en todos los niveles, Tratlaya, Tanguato, Ayotzinapa, Tierra Blanca, son apenas un botón. Peña Nieto tiene la cara dura, pero tiene la piel muy sensible cuando se le critica. El pronunciamiento de la Comisión Interamericana es de lo más trascendente para la vida de México. Peña, la Comisión Interamericana, junto con los organismos internacionales, con la Comisión de Derechos Humanos, están para ayudarnos, no son adversarios políticos, no son contendientes electorales. Su afán es la colaboración internacional que el mismo Estado mexicano solicitó. Las mujeres exigimos, Peña Nieto, cumple, que no viajamos solas. El señor de la Casa Blanca está tan preocupado por construir una versión idílica de su imagen personal a través de los medios que ha terminado por destruir su visión objetiva de la realidad. Los pinos no le permiten ver el bosque. Y eso que el informe de la Comisión no divulgó el andamiaje de la política entreguista de Peña Nieto, quien puso en subasta el patrimonio no renovable del país. No hablo del conflicto de interés, de la corrupción que le encabeza en su mundo de frivolidad y el desinterés que ha llevado a México a una profunda crisis. En unos momentos se premiará a Rosario Marín, una mujer migrante que llegó a ser tesorera en los Estados Unidos. Es un ejemplo de superación personal. No es el afán de quitarle un ápice a sus méritos. Felicidades. Pero hay de firmas a firmas. Ella firmó en billetes verdes. Carmen Aristegui ha firmado en las hojas blancas de un libro que denuncia la corrupción, el conflicto de interés, la impunidad de un presidente de la República. Lo hecho por Aristegui al frente de un grupo de jóvenes periodistas al confrontarse con el poder no tiene precedente. Estamos a la vuelta de la esquina. Vendrán renuevos. Y más temprano que pronto se estará rindiendo homenaje en este Senado a esta mujer excepcional. Hay que llenarnos de ellas, de la valentía de Aristegui, de mujeres indígenas de la montaña como Nestora Salgado. Ya termino. Libertad para Nestora. De Berta Cáceres de Honduras, asesinada por defender a su comunidad. De Anabel Flores, que pagan con su vida la búsqueda de la verdad. Hay que llenarnos de la fuerza indeclinable de mujeres que no se rinden, buscando a sus seres queridos, del esfuerzo de mujeres de la sociedad civil decididas a participar en todo lo que tocan. Hay que llenarnos de su patriotismo, de su valor, de los caminos de luz que ellas con su ejemplo construyen en esta patria oscurecida. Y recogiendo las palabras de Pablo Neruda, yo diría que mientras este gobierno inepto y corrupto enreda a este país en las sombras, miles de mujeres desentierran lámparas para iluminar nuevos caminos. Su entrega, su pasión es fuerza germinante.